Prevenir la violencia y brindar oportunidades de desarrollo es parte del plan que ejecuta la empresa LIC dedicada a la fabricación de ropa deportiva para estudiantes universitarios de Estados Unidos. Está ubicada en una zona industrial en Ciudad Arce. El 40% del total de la fuerza laboral está conformado por expandilleros, personas con discapacidad o con algún tipo de enfermedad que viven en las comunidades cercanas. Lo que nosotros queremos es que nosotros seamos una empresa de paz, en el cual le servimos a la persona para que vaya a mejores proyectos. Un trampolín. El vicepresidente del Grupo Calleja, Carlos Calleja, visitó las instalaciones de la empresa para conocer el programa y utilizarlo como modelo en su plan Visión de País. LIC es un ejemplo de eso y estos casos de éxito nos permiten tener un modelo que podemos replicar masivamente, que es algo que Rodrigo ya tiene en mente para generar más oportunidades, más trabajo, más empleos dignos en este país. Además de la oportunidad laboral, los empleados pueden prepararse académicamente. El 65% de ellos realiza estudios desde primer grado a bachillerato y hasta carreras universitarias. Marlene Calles es parte de los beneficiados. Asegura que el programa le permite construir un proyecto de vida que antes no tenía. Dentro de mi familia, yo voy a ser la primera en ser universitaria, en ser una mujer exitosa, mamá soltera. O sea, no hay impedimentos. También pueden optar a clases de inglés y computación. La empresa cuenta además con una guardería para las empleadas que no tienen quien les cuide a sus hijos mientras trabajan. El empresario Carlos Calleja destacó que con proyectos como este es posible hacer la diferencia en la vida de las personas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Gracias. 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 Gracias.